Si tú piensas Es que yo seré el culpable De tus actos siempre busca responsables Hoy asume tu condena y no es desciarte Si buscaste la tortura por tu parte Ahora sufra, no me chille y se aguanta Que como antes no será y tú eres culpable No es que sea yo distinto, no he cambiado Simplemente no acepto los descaros Soy humano, te perdono y te lo aclaro Tú me hiciste, yo te hago y ajustamos Si hay respeto, con respeto yo te pago Pero duro, te conozco demasiado Si te quiero no lo niego y es muy cierto Pero no te da derecho a que me quieras Ver la cara de aquel tonto que aunque sepa De tus actos eres mala y lo niegas Pero en estos pocos días si me cansas Derechito te me vas a ver si encuentras Quien te quiera y te colifre por barata O te encuentra en la calle y se apiada Si te acepta y es que tal vez en su casa De mascota quiera tener una gata Y zapatallele bonito tío chilo Échale guaches Y el centro de México diga ¡Ja! Si te quiero no lo niego y es muy cierto Pero no te da derecho a que me quieras Ver la cara de aquel tonto que aunque sepa De tus actos eres mala y lo niegas Pero en estos pocos días si me cansas Derechito te me vas a ver si encuentras Quien te quiera y te colifre por barata O te encuentra en la calle y se apiada Si te acepta y es que tal vez en su casa De mascota quiera tener una gata